El cantante mexicano Cristian Nodal. Un juez del juzgado segundo de instrucción de la zona sur determinó detención preventiva de un mes en el penal de San Pedro para el empresario Emilio Santos, representante de Drives Producciones, acusado por el delito de estafa debido a la cancelación del concierto de Cristian Nodal en La Paz. Así es, escasamente se ha determinado un riesgo procesal en realidad, cual es influir sobre otros testigos o partícipes. Sin embargo, el Ministerio Público tampoco ha fundamentado la forma, la manera, de qué forma, de cómo se va a influir sobre estos testigos. Pero aún así, el juez determinó la detención preventiva, es por eso también que se ha apelado a ese punto. Por otro lado, el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, informó que la audiencia se realizó este martes a partir de las seis de la mañana, donde la autoridad manifestó que la empresa organizadora y SuperTicket deben llegar a un acuerdo para realizar la devolución de los dineros a los usuarios quienes fueron afectados por la suspensión del concierto del artista Nodal. Manifestó además que se trata de una afectación a más de dos mil personas. En ese sentido, hemos estado realizando la documentación que ha aportado este organizador, en el cual se establece que SuperTicket, juntamente con el organizador, deben firmar una venda, un contrato para la devolución del dinero que ha recibido la empresa SuperTicket de los usuarios y consumidores. Entonces, vamos a exigir nosotros que se cumplan esas cláusulas y que haya un acuerdo entre el organizador y la empresa SuperTicket para devolver los dineros a las personas que han comprado. El Ministerio Público apeló la decisión del juez con el objetivo que la detención preventiva del empresario sea por seis meses, bajo el argumento de que no se podrían realizar las investigaciones correspondientes en solo un mes. La defensa del empresario detenido también apeló la decisión del juez, pero con el objetivo de conseguir su libertad. Asimismo, manifestaron las autoridades que se indagará el rol de la empresa auspiciante de Cristian Nodal, que maneja al artista, y tenía un contrato contra y producciones. Y en La Paz envían a la cárcel a un hombre investigado por apuñalar a su padre cerca al corazón. Este hecho se ha registrado en La Paz.